Este jueves a las seis y media de la tarde hay zarzuela en Calamocha. El Teatro Auditorio albergará la obra Gigantes y Cabezudos del Grupo Teatro Lírico de Zaragoza. Más de 20 años de experiencia y más de 20 actores y cantantes encima del escenario son algunas de las razones por las que no pueden perderse este espectáculo. Una mezcla de danza, canto y teatro que bajo el título Gigantes y Cabezudos hará recordar viejos tiempos y disfrutar de una música que no suele poder escucharse en nuestra comarca. Gracias a que el director de nuestra Escuela de Música es también el director del Teatro Lírico de Zaragoza hemos conseguido que nos venga una zarzuela que era una cosa que yo tenía en la cabeza que es un género que a mí me gusta y en principio va a venir a Calamocha la zarzuela de Gigantes y Cabezudos va a ser el próximo día 6 de diciembre, el día de la Constitución, a las seis y media de la tarde en el Teatro Municipal de Calamocha. Las entradas se podrán comprar anticipadamente en la Sociedad de Cultura por un precio de 4 euros y en taquilla a 6 euros. Espero que la gente vaya, que responda porque la verdad es que es un espectáculo que merece la pena. José Félix Tallada es el director musical de la Asociación de Teatro Lírico de Zaragoza donde también realiza funciones de profesor y de pianista y será el encargado de dirigir la zarzuela que podremos ver este jueves en Calamocha. Recuerden, la compra anticipada de las entradas puede realizarse en el Ayuntamiento por 4 euros y en taquilla valdrá 6. El espectáculo comenzará a las 6 y media de la tarde. Nos vemos el jueves en el Teatro Auditorio de Calamocha.